Te pones calcitas de noche, meneas las caderas de día Te aplauden y miras hacia arriba, te pones la chonda y en diva Baila el lisa, con la llorano, arriba Barrotes y cárcel, pa' todas y para todos Mientras levanta una copa fingimos que hablamos Y en verdad petejamos Y si te niegas a devolver la guita, verte presa el pueblo necesita Un castigo ejemplar, sabes que esto va a terminar mal Es que el modelo la cantó y el relato engañador El señor de la timba y la milagro te va Te pones calcitas de noche, meneas las caderas de día Te aplauden y miras arriba, te pones cachonda y en diva Te pones calcitas de noche, casate con tus mentiras El sur y una tal Susanita, amada y toda la bandita Barrotes y cárcel, pa' todas y para todos Mientras levanta una copa fingimos que hablamos Y en verdad petejamos Y si te niegas a devolver la guita, verte presa el pueblo necesita Un castigo ejemplar, sabes que esto va a terminar mal Es que el modelo la cantó y el relato engañador El señor de la timba y el milagro tu paz Te pones calcitas de noche, meneas las caderas de día Te aplauden y miras arriba, te pones cachonda y en diva Te pones calcitas de noche, tu verso fue una mentira Explícalo ya en la justicia, la denuncia de Margarita Baila Elizabeth, con la Solano de Lima